Bueno chicos, como vi que el último video de HotSuite tuvo mucha acogida y además de eso tuvo algunas preguntas que obviamente tenían que haber porque pasé algunas cosillas por largo e intenté responder por chat pero pues es complicado responder por chat y es más fácil hacerlo entonces en video y aquí voy a responderle esas preguntas que todos ustedes tienen acerca de HotSuite, entonces comencemos La primera pregunta nos la hace Cristian García Cid, dice Hola, ¿cómo puedo poner una portada a un video que quiero subir? La primera vez que lo publiqué aparece el primer frame en negro, ¿se puede modificar? ¿es de HotSuite? Me imagino yo que él quiso decir que si se puede modificar los de HotSuite, entonces vamos a ver a qué tal Cristian, un poquitico complicado, ¿por qué? Porque cuando hacemos una publicación de un video en HotSuite, él simplemente sube el video y ya no tiene gran lógica, vamos a hacer videoeras no tiene el cambio del video hacia el otro, sino que simplemente él sube el video y desde aquí no nos deja escoger si queremos poner una pantalla, otra pantalla o una miniatura o cualquier cosa Lo que sí puedes hacer, ya en este caso, vamos a ver, mirar, es que está procesando el video, bueno, él se sube en un momentico y listo Entonces él pone este, eso es por defecto, eso lo hace HotSuite, vamos a decirle aquí, vamos a decirle descartar el post Y lo que hacemos es que por lo menos yo tengo Instagram, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook Pero en Instagram no es tanta la vaina, yo te diría que te fueras digamos por lo menos al Facebook Vamos a la página de Nitronics, que es la que no manejo Y nos vamos aquí a Nitronics Y ellos empezaron a manejar esto que se llama Creator Studio Entonces te metes al Creator Studio Y ahí te va a dejar ver los videos Entonces, ver video Bueno, el punto es que aquí tú tienes que buscar Una donde dice la biblioteca de contenido Por aquí te debe salir videos, videos para publicación Digamos que este video de aquí, que ya está publicado Nos metemos Que tiene muy buena acogida Entonces le damos editar publicación, aquí a los tres punticos Él nos abre esto O sea, detalles de la publicación Pero aquí estamos editando publicación Y aquí, donde dice imagen de miniatura Te toca cambiar la miniatura Creo que selecciona una de las dos imágenes Pues ya te toca seleccionar O puedes agregar una imagen personalizada Esto en el caso de O un fotograma del video personalizado Esto en el caso de Facebook Cancelar Yo no quiero agregar eso Bueno, confirmar En el caso de YouTube, lo mismo Te metes al Creator Studio Al YouTube Studio ¿Cierto? Y cuando ya te suba el video Si tienes YouTube ahí activado Cuando ya te suba el video Te vas a Videos Miras el video que quieres hacerlo Y le das aquí en Detalles Aquí en Detalles El te deja escoger aquí la miniatura Para que tú la subas O una de las miniaturas que ya tiene el video Entonces Esa es la manera correcta de hacerlo Aquí no podemos Ya Twitter lo deja automáticamente Y uno pone el video y listo Entonces pues Esas son las dos maneras de hacerlo Tanto en YouTube Como en Facebook Si lo vas a hacer De esa manera Desde Hotsuite no te deja Entonces vamos a La siguiente pregunta La siguiente pregunta dice Hola ¿Cuál es la diferencia Entre el board y un feed? Listo Entonces te voy a explicar El feed es Ah no Pero estás de Hotsuite Perdón Estás de Fitly Vamos a resolver También duditas de Fitly En Fitly Vamos a entrar a Fitly Y en Fitly Tenemos algo que se llama el feed Los feeds Aquí dice Feeds Las feeds son Como todas las ¿Cómo decirlo? Como todas las Las historias Las historias Entre comillas Las historias que van Dejando Las páginas web A las cuales tú estás Llegando Entonces el feed de Anime News Network Es este El feed de Anime Online Es este El feed de Tan 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 es este El feed de 3D Juegos Es este El board Los boards Ya viene siendo otra cosa Que están acá abajo Los boards Que son Como tableros De noticias De los cuales Tú quieres tener algo Entonces por ejemplo Vamos al Playstation Blocks Y tú dices Ah yo quiero guardar esto Entonces Tú puedes guardarlo En el board Dejarlo como favorito Entonces puedes O crear un board nuevo O sea decir No pues esto es de PC5 Crearlo como un board nuevo Cierto Y lo guardas ahí O simplemente lo guardas En el board de videojuegos Es muy parecido A la opción de guardado De leer después Pero es que Este te lo guarda Por categorías ¿Me entiendes? Entonces tú ya tienes aquí Las noticias para más rato Y puedes usarlas más rato Si te apetece Si no te apetece Pues simplemente Las dejas para leer más rato Y ya tú te acuerdas Si los vas a leer más rato Siguiente pregunta Hola ¿Podrías ayudarme? ¿Cómo debo hacer Para agregar una cuenta De Instagram De un cliente? Sencillo Aquí Nos vamos a esta parte Ya donde habéis entrado Nuestro hot suite Nos vamos a esta parte En las columnas Y le damos Añadir red social ¿Qué pasa? Yo ya tengo Tres redes sociales Y yo estoy utilizando La herramienta gratuitamente Entonces yo no puedo Añadir más de red Pero en ese caso Sería Añadir red social Instagram Y conectar con Instagram Entonces una vez Nos entre Nos va a pedir La autorización Al Instagram Que queremos entrar Como yo ya estoy Loggeado en el Instagram de aquí Pues De una De una me dice Bueno si quiero autorizar O si no quiero utilizar En el caso Que no estuviera loggeado Vamos a A ver el Instagram Yo sí que pido cosas Digamos que Me voy a desbloquear ¿Cierto? Salí Ya me salí En el caso que yo Estoy desbloqueado Le damos Conectar con Instagram Y nos va a pedir Loggearnos al Instagram O sea aquí Conectar con Internet Porque pues Es mi cuenta Pero Pues cambiamos la cuenta Y podemos agregar QuitoPerez ArrobaJotmel.com Y esta contraseña Que fue la que Él me repreguntó Si era la contraseña De quién De qué Es la contraseña Obviamente del usuario Del cual Vas a entrar O sea si es El usuario del cliente Entonces tienes que entrar Con el usuario Y la contraseña del cliente Porque ya el hot suite Ya tú entraste ahí No tienes que hacer nada más Ya tú ya Este hot suite es tuyo Esto no es del cliente Esto Tú pusiste tu propia contraseña Tú pusiste todo ahí Entonces no necesitas Otra cosa Ya si quieres agregar Más cuentas Pues tú lo puedes hacer También está la opción De que tú Puedes agregar una nueva pestaña Y en esta nueva pestaña Digamos tienes un cliente Y aquí tienes otro cliente Entonces tú lo puedes cambiar El nombre Y poner cliente 1 O el nombre de la empresa Cliente 1 O pusiste el nombre De la empresa Anitronics Y tú puedes pagar Obviamente para poder Eh... Ve no sé qué Anitronics Tú puedes pagar Obviamente para que Te deje tener más cuenta Entonces en esta nueva pestaña Puedes también empezar a hacer Más cosas Pero pues obviamente Como yo no soy pago No me deja Entonces aquí me dice Empiezo ahora mismo Entonces si lo voy a empezar ahora mismo Eh... Yo puedo agregar redes sociales Esto está próximo Entonces yo puedo agregar aquí El... La contraseña Próximo Próximo Listo Agregar el dashboard Las cuentas Y mira que ya empiezo A tener las cuentas De las otras redes sociales Entonces aquí ya me empieza a decir Allá hay una red social Entonces añado a la red social De la otra empresa O sea aquí todo esto Elimino las columnas Se me pusieron un resto De columnas Elimino las columnas Y empiezo a agregar Eh... Las otras cuentas Si es que tuviera plata Para pagar las otras ¿Entiendes? Es más o menos así Lo voy organizando Siguiente pregunta Disculpa ¿Sabes qué puede causar Que HotSuite deje de funcionar? Lo tenía activo Y todo funcionaba bien Pero en un momento De un momento u otro Trato De publicar Y no me deja hacerlo ¿Sabes qué puede ser? Complicado O sea aquí Pueden pasar dos cosas Puede que De tus De tus cuentas aquí Alguien Digamos que Yo tengo la cuenta De Twitter Y el cliente Le haya cambiado La cuenta a Twitter Entonces La contraseña a Twitter Y le haya quitado La autorización De que yo pueda seguir Tweeteando por ahí Entonces A mí me toca decirle Al cliente Hey cliente Por favor Entra a tu cuenta De Twitter Dámela Dámela de nuevo Y Para darle de nuevo La autorización a HotSuite De que siga Funcionando De esa manera No sabría aquí Cómo poner el ejemplo Porque no tengo Mis cuentas Son mis cuentas O sea No puedo Desvincularlas Y poner otra vaina Pero más o menos así Entonces por ejemplo Si me En Anitronics Entonces por ejemplo Si yo no fuera En la página En la página De Anitronics De Facebook Si yo no fuera El El que El dueño De la página O sea Por lo menos No fuera editor De la página No me dejaría Dar la aprobación Para que HotSuite Pueda publicar En mi nombre Tendría que Esperar A que la persona Que es el editor Me dé la autorización O sea Yo mando la autorización Desde HotSuite Y él le da Si autorizo Para que HotSuite Empiece a funcionar Ya de en adelante Si no lo sé La otra es que Si mire a saber Cambie las contraseñas Mire a saber Si funciona Quién es el dueño De las páginas Que te deje Que te deje usarlas Y demás Entonces Más o menos Por ahí va la cosa Bueno y por último Me han llegado los mensajes De felicitación Que me parece muy bacano Por aquí Chris B Nos dice Buen tutorial Suerte con tu canal Espero que ganes más subs Pronto En serio te lo mereces Gracias Una vida radiante Y ese buen video Se puede mejorar el audio Si es que El audio está un poco Chirreto Y como solamente uso el celular Solamente puedo grabar De noche en mi casa Que son las 3 de la mañana Que estoy grabando esto Y no puedo grabar otra hora Porque se hace mucha Mucha huya Mucho ruido El perro El gato En otros videos se puede ver Y pues se puede escuchar Mejor dicho Pues es difícil Pero pues Ahí vamos mejorando Buen video Espero que siga subiendo Saludos Sí Voy a seguir subiendo videos Vamos a ver Que podemos hacer Para seguir subiendo videos Y muy bueno maestro Seguí Así que vas a llegar Alto Gracias PochiDsGamer Listo Este fue el video Muchas gracias Por haber visto el video Nos vemos en una próxima ocasión Recuerda seguir animando sus sentidos Y aquí abajo en los comentarios Los estaré leyendo A ver que tal les pareció Si tienen más dudas Si no tienen más dudas Y pues Ahí vamos Nos vemos a todos Muchas gracias por verlo Por ver este video Le dan su rico like Si les gustó Se suscriben Y pues Ahí vemos Que hacemos Chao Chao